Quiero ser la dueña de tus pensamientos Saber qué deseas y qué estás sintiendo Protagonizar cada uno de tus sueños Y si te distraes robarte un beso Quiero ir de tu mano y a paso lento Que todos se enteren de este gran secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere ser nosotros Quiero darte mi amor Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Bailar, bailar a ti Quiero darte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero ser como a ti Quiero ir de tu mano y a paso lento Que todos se enteren de este gran secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere ser nosotros Quiero darte mi amor Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol Bailar, bailar a ti Quiero darte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero estar Quiero estar Quiero estar Junto a ti Y es que tengo tanto para darte Y es que tengo tanto para darte Y es que tengo tanto para darte Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero estar Junto a ti Quiero estar Quiero estar Junto a ti Junto a ti Quiero estar Quiero